¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos nos dan acceso a sus ordenadores? Todos. Ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey, el coche ha hablado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Y creías que la peli iba a ser buena? Bueno, sí, claro. Para reírse de ella. Mola. ¿Usted? Ah, ¿seguro que dije mola? Sabemos algo, Josh. Cyberdriver va a convertirse en una cibercatástrofe millonaria. Sé que intentas tocarme las narices con esa palabra. No, en la vida, tío. Te prometo que no. ¿Por qué dejaría a Galilei que se mancillara su nombre? Dirás, ciberizara. Tú sigue. A mí sigue sin parecerme graciosa. No voy a mentir. Si esas son las escenas que han escogido para el tráiler, sí, el resto va a ser un truñaco. ¿Y por qué elegirían a Dedzec como objetivo? Bueno, lo de Chicago fue gordo. Ya. Bueno, no te preocupes. Tú y yo patrullamos la autopista de la información para hacer ciberjusticia. Mira, Josh, vamos a divertirnos. Y te prometo que no repetiré lo de ciber. Mira, después de esto, el cibermundo no volverá a ser el mismo. Ahí está. Hook Motion Picture Studios. Go. Go. ¡Vamos! Vale, estoy dentro. ¿Qué coño estás haciendo aquí, diario? ¡Vaya mierda de ciudad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya vamos! ¡Bien! Los correos no muy secretos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Desconectado! ¡O lo que sea! ¡Me he desfragmentado, Devon! ¡Deadsect! ¡Deadsect! ¡Un momento! ¡Alto! ¡Necesitamos a esos hackers de nuestra parte! Pero, ¿qué estoy leyendo? Este guión es un despropósito. ¿Desfragmentado? ¡Ah! Pero, pero eso existe. ¡Lo tengo! Tenemos todo el guión de Cyberdriver. ¿Y el coche? Creo que no está aquí. Lo encontraremos. Salgo ya. ¡Vamos! 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 Vamos a llevar el coche a un sitio. Pero no dice dónde ni cuándo. No pasa nada. Creo que tengo un plan B. Marcus, tengo un contacto paparazzi que sabe dónde está el coche. Te está esperando. Le daremos lo que pida de todos esos correos electrónicos. Se lo ha ganado. ¡Claro! ¿Tienes un contacto paparazzi? ¿Hay alguien a quien no conozcas? Así soy yo. Social ante todo. ¡Apártate, gilipollas! ¡Seguro! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Pues es tuyo. No, no, no. 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 No, no, no.